Pero señores, comenzamos lamentablemente con una noticia bastante triste y se trata de la muerte de la talentosísima actriz argentina Cristina. Christian Batch, su familia lo dio a conocer a través de un comunicado de prensa donde dice lo siguiente, dice que por este medio queremos compartir con ustedes una pena muy grande para esta familia Christian Batch que murió el 26 de febrero de este año debido a un paro respiratorio siempre fue su voluntad Vanessa, guardar los asuntos personales y familiares en absoluta intimidad y de verdad su vida personal ella la mantuvo bastante fuera de lo que fue su vida profesional y como te digo, todos nosotros estamos lógicamente impactados con esta noticia cabe también destacar que Christian Batch fue esposa del primer actor mexicano Humberto Zurita y madre de Sebastián y Emiliano Zurita a la misma vez ella nació en Buenos Aires, Argentina a finales de la década de los 50 pero siendo una jovencita se mudó a México donde desarrolló su carrera como actriz y pues el resto fue historia, nuestras más sinceras condolencias para su familia de verdad a mí me ha sorprendido muchísimo esta noticia imagínate que ella se murió el 26 de febrero y todo el mundo se enteró el día de hoy el día de hoy cabe mencionar que esa señora hizo casi 20 telenovelas siempre se mantuvo con una imagen intachable o sea su vida personal muy al margen del chisme, de controversia eso es algo que se rescata mucho a mí me encantaba esa señora como actriz, fue una de mis actrices favoritas y esto de verdad que impactaba impacta, a mí algo que sí que cabe resaltar y como dices tú se conoció pues fue el 26 de febrero y lo venimos a conocer apenas ahora es algo que hay que respetarlo mucho porque en toda su vida digamos artística ella supo separar su vida íntima, su vida privada de su vida profesional y es algo que a veces a la gente famosa le cuesta mucho y por eso se ven involucrados en muchos problemas en diciembre ya después se había conocido que estaba un poco enferma se le vio caminando un poco despacio igual no se sabía mucho de los detalles porque siempre mantuvo todo muy oculto y que ella quiso mantener su vida privada al margen de todo eso y aparte de eso le prometió, hizo que su esposo le prometiera de que nadie se iba a dar cuenta de nada de lo que estaba pasando un paro cardíaco, la verdad que me ha sentido pésame 59 años 59 años, muy joven dejando dos hijos su esposo que ella la adora ella estuvo con su esposo por años y por años hacía una pareja increíble una mujer muy querida por todos nosotros en medio de la prensa y de verdad pues sumamente triste y como él decía en una entrevista que le hicieron él comentaba que no solamente es el hecho de casarte con una mujer y tenerla como esposa y convivir con ella y tener una relación sentimental sino que se convirtió también en su amiga en su co-worker trabajaba con ella, producían juntos entonces más allá solamente de ser esposa también se convierte en esa persona especial con la que cuentas para todo una relación muy especial muy especial así como tú lo dijiste porque ellos junto con sus hijos ellos hicieron estaban produciendo cine estaban produciendo programas y cosas así y de verdad que era una pareja que se veían tan lindos juntos y yo sé me imagino por el momento tan doloroso que está pasando su esposo y su familiar en estos momentos así que nosotros de aquí del estudio mucho amor mucho cariño sincero mucha energía